Lo que debería ser una prioridad para toda una población se ha convertido hoy en día en un sueño muy lejano para los vecinos del centro poblado Contigo Perú. Y es que por muchos años vienen anhelando tener el terreno suficiente para la construcción de una nueva infraestructura de una posta médica, el cual no ha sido cumplido debido a la falta de interés por las actuales autoridades, tal como lo señala el presidente del pueblo, Atanasio García. La preocupación de la posta médica es que la donación a área verde que le estamos esperando a la Municipalidad Provincial Oral. Año pasado, el día que nosotros inauguramos la primera meta de desagüe, ahí públicamente dijo el gerente general con asesor Pepe Ramos que la donación a área verde se va. Pero hasta ahorita no nos está dando solución. Ellos pidieron una consulta a la supervivencia de bienes nacionales, también le dio respuesta, si es factible donar la área verde para una posta médica, es bien común. Entonces ahora lo que hizo el secretario general, le ha enviado una carta al Ministerio de Salud, al ministro, le pide otro al gobierno regional. Entonces en ese momento está esperando, según dice, la respuesta del gobierno regional y del ministerio. ¿Te has preguntado por qué tanto se dilata? Yo me pregunto, no tiene interés de apoyar a esto, al pueblo, porque la alcaldesa parece que me da, porque nosotros hemos reclamado, una marcha se aguaral. De esa fecha ni siquiera, cuando me ve a mí se agacha y se da vuelta, ni siquiera tiene interés de saludar a nada, como una autoridad. Por eso sí, porque nosotros hemos reclamado que... ¿Se agacha de vergüenza o se agacha de cólera para que no te vea? De repente de cólera o de vergüenza, no sé. Hoy en día la población se viene atendiendo en unas oficinas prefabricadas que se instaló momentáneamente en el local comunal y aún así continúan sufriendo las inclemencias de las estaciones que se presentan durante el año. Mira cómo estamos viviendo en invierno, cómo están los locales. Por eso es que en verano, a lo menos, yo sé que cuando sale sol, ya los médicos, las enfermeras se quejan de mucho calor y los pacientes también están en área libre. Es de acuerdo a la ley de construcción civil, esos calamitos producen cáncer. Pero no sé, las autoridades tienen que tener un poco de interés. ¿Por falta de voluntad? Voluntad. ¿Qué riesgo corren los pacientes y ustedes en esta precariedad? Bueno, que no tenemos un lugar adecuado para poder atender. Como usted verá, no hay una buena ventilación. No es un lugar condicionado para que un paciente pueda atenderse bajo las medidas de bioseguridad porque no hay buena ventilación y no tenemos un ambiente adecuado para lo que es el área de TBC cuando hay contactos desintomáticos respiratorios. Eso repercute mucho en la salud de la misma población y también de los personales de salud. Porque nosotros también estamos expuestos a que seamos de repente contagiados por enfermedades infectocontagiosas, respiratorias sobre todo. Para que este sueño se haga realidad, los vecinos del centro poblado esperan que la municipalidad cumpla con la donación del terreno solicitado para que se pueda iniciar con la elaboración del expediente técnico. Ojalá que a través de este medio de comunicación se integre en la provincia rural, se integre en la alcaldesa, se integre en los gerentes para que pueda agilizar la donación área verde para que, por supuesto, participativos regionales piden para 2019 la ejecución. Y así la ONG también ha comprometido a hacer nuevo expediente técnico. No lo va a salir plata de la municipalidad ni de la región, sino ONG va a contratar a un ingeniero profesional para hacer un expediente técnico. Gracias.